Bueno, el movimiento a pesar de su poca vida institucional aún ha convencido a muchas personas que se incorporen en política, porque esa es la idea, esa es la propuesta. También, y entre ellos está el candidato por Asunción, por el movimiento Somos Paraguay, el exfiscal Emilio Fuster, una persona que por su trayectoria y trabajo dentro del Ministerio Público fue reconocido por las comisiones vecinales, su lucha contra la inseguridad, no solamente en Asunción, sino en Central. La otra candidatura que ofertamos al ciudadano es la del exfutbolista Rogelio Delgado para la candidatura por la Diputación del Departamento Central. Él, amén de sus dotes de futbolista, de ser presidente de un gremio muy importante que nuclea precisamente a los futbolistas, a deportistas, es también una persona capacitada en el exterior con formación relacionada a la educación, apuntando al deporte como base para el desarrollo de eso en nuestro país. Es una persona relacionada al sector de la educación privada en el Departamento Central y creo que puede ser una opción absolutamente diferente e interesante para el ciudadano del Departamento Central. En Cordillera estamos presentando como diputado a Celso Franco. Él no solamente tiene también habilidades como actor de teatro y cine, sino también es una persona muy sensible a las actividades sociales de la zona, preservación del medio ambiente. Está trabajando muy, muy, muy fuerte justamente en ese sector en su departamento. Y tenemos candidaturas en Itapúa. En Itapúa, por primera vez, una mujer se candidata a gobernadora, la señora Siria Pedroso. Ella va a hacer frente a fuerzas muy, pero muy grandes en el departamento. Y ella humildemente, con todos los efectos que, nuestros candidatos, con todos los efectos que podemos tener como personas, por sobre todas las cosas, estamos ofertando a gente buena que se incorpore en política. También en Alto Paraná, también en Alto Paraná hay figuras sumamente interesantes para la Diputación y la Junta Departamental. Lo mismo ocurre en El Chaco, tenemos candidaturas en Guairá. En fin, son nueve departamentos en donde planteamos y ofertamos candidatos muy interesantes como una opción para el ciudadano. Para nosotros es absolutamente inconstitucional el fallo que dictaron los miembros del tribunal, el tribunal electoral. aparte de ser cuestionable ya la integración misma, porque es ilegal la integración del tribunal, con personas que no son las competentes, jurisdiccionalmente hablando, para integrar ese tribunal, el fallo que finalmente emitieron no se compadece de lo que dice nuestra Constitución Nacional. El artículo 189 es más que claro, es más que claro, no permite, no hay lugar a dudas a la posibilidad de que los candidatos, los presidentes en ejercicio y expresidentes no puedan ser candidatos a senadores y diputados. Cuando hablan, por ejemplo, de la senadoría vitalicia, muy claramente dice serán, los expresidentes de la República electos democráticamente serán, es un término absolutamente circunscripto a la obligatoriedad, y no permite, no permite otra posibilidad que esa. Diferente hubiera sido que diga podrán. El término podrán sí te da la opción de renunciar. Desde ese punto de vista te da ya la pauta de que no puede hacer. Pero también en las inhabilidades relativas, relacionadas a a a a los otros funcionarios, el artículo 198 de la Constitución dice no podrán ser electos senadores ni diputados, los ministros del Ejecutivo, los subsecretarios de Estado, Presidentes, entes, etcétera, etcétera, a menos que renuncien, dice, por lo menos 90 días antes de la fecha de las elecciones. Eso significa que si a los ministros, o sea, a los secretarios del Ejecutivo se les prohíbe ya eso. Entonces, con mayor razón al Ejecutivo. ¿Y por qué no dice el presidente acá o en estos artículos? Porque ya el 189 es muy claro. ¿Y por qué no dice el 199 no dice el 189 de la ley? ¿Y por qué no dice el 199 o en estos artículos? Gracias.